Buenas tardes a todos, queridos hermanos, saludamos a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que están en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Luis, aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignora lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que ve en los secretos, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Luis, aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación. Cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en los secretos. Y tu Padre, que ve en los secretos, te recompensará. Cuando ustedes ayunan, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro. Para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre, que está en los secretos. Y tu Padre, que ve en los secretos, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a encomendarnos a nuestra Madrecita, la Virgen, diciendo juntos. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Beata Albertina, ruega por nosotros. Hoy la iglesia recuerda a la Beata Albertina Bercombrock, una santaza de apenas 12 años, que es interesante conocer la vida. Ella vivió en Brasil, en San Luis, en el municipio de Imaruí, y venía de una familia inmigrante católica alemana, que va a parar a Brasil, junto con otras familias inmigrantes, especialmente de Alemania y de Italia, tanto católicos como protestantes. Su infancia se caracteriza por la devoción y el amor a la Virgen. Rezaban todos los días al rosario en familia antes de dormir. Su día más importante fue el día de la primera comunión. Tenía a San Luis Gonzaga y a la Virgen como sus santos predilectos. Ya de chiquita creció en ella un amor grande a la pureza y a la castidad. Hay tres palabras que la definen, delicada, modesta y reservada. Acompañaba a los niños más pobres, jugando y compartiendo con ellos su pan. Y lo hacía en particular con los hijos de Indalicio, que fue su asesino. Bueno, Indalicio fue una persona que trabajaba en la familia, y acá hay un mérito especial de parte de la familia en sí. La familia le había dado trabajo a Indalicio, que era de raza negra. Imaginemos que ellos eran de raza germánica, y en esa época había mucha discriminación. Sin embargo, la familia de Bercombro, la familia de Albertina, les dio trabajo. Y bueno, el día por ahí más duro de la vida de Albertina fue el 15 de junio, donde Dios de alguna manera la pone a prueba. ¿Y qué pasó? Hacia las 4 de la tarde, Albertina estaba apacentando el ganado de la familia, cuando el padre le pidió que fuera a buscar a un buey que se había alejado. En el camino se encontró con Indalicio, que se ofrece a ayudarla, y con engaño la conduce a un bosque, donde le pide tener una relación sexual. Recordemos que era una niña de 12 años, pero ella decía, no, no quiero ofender a Dios, no quiero cometer pecado. Entonces intenta violarla, no puede, porque se cubre como puede la Albertina, y al no lograrlo, saca un cuchillo y le corta la garganta, muere instantáneamente. ¿Qué pasó? Este Indalicio miente, dice que la encontró muerta, y va a llamar a los hermanos y al padre, y cuando, bueno, Indalicio sí se va, pero luego vuelve al funeral, y cuando la estaban pelando, cuando llega Indalicio le vuelve a sangrar el cuello, como dando a entender que el asesino estaba presente, así fue como descubrieron a Indalicio. Indalicio cuenta al padre que la mató, pero que no pudo abusar de ella. Y en esta historia tan dura que nosotros recordamos hoy de esta beata, con solo 12 años, una beata mártir, murió por amar a Cristo, y amando la virtud de la pureza. Podemos pedirle a Albertina que nos dé esa pureza de corazón, que por ahí nosotros perdemos, de adultos, que nos dé una pureza de corazón para que algún día podamos ver el rostro de Dios. Santa Albertina, te pedimos que nos concedas la pureza de corazón, de pensamientos, de intenciones, de acciones, que aparte desde nuestro interior el pecado, y que algún día podamos contemplar el cielo junto contigo. Santa Albertina, ruega por nosotros. Que Dios nos bendiga el Padre y el Espíritu Santo, y la Virgen María nos cubra con su mano toda. Amén. Amén.